Fortuna. Ha costado mucho conseguir los ingredientes este año, ¿no? Y muy caro, carísimo. La verdad que el costo de este año es impresionante, lo que ha aumentado, pero se ha invertido. ¿Te acordás que los guisos, el locro, era comida como, digamos, vamos a decir, una comida popular, una comida de pobre? O de un lujo. Ahora es un lujo comer un guiso. O dos lujos, no sé. Un locro. Es una cosa de locos, pero bueno. Sí, es verdad. Creo que sale más barato un... Un asado te sale más barato. Sí, un asado o un langostino, qué sé yo. Sí, tal cual. La verdad que... Antes era exótica, ¿no? No, la verdad que sí, que los costos han... Pero ustedes igual lo tienen a un precio... Sí, porque la verdad es que se recorre mucho, se pide muchos descuentos, se trata de tocar a toda la gente que se conoce para que los costos disminuyan. Sí, un plato de eso hoy vas a un restaurante y no debe valer menos de 2.000 pesos. Y sí, y sí. Pero ustedes lo tienen a... Nosotros lo tenemos en la bandeja a 850. 850. Sí, y es una porción abundante. ¿Usted tenía preocupación por los teléfonos? No se haga problema, porque el señor Jimmy ya solucionó todo. Ahí tiene en el Zócalo todos los teléfonos. Muy bien. ¿Dónde pueden reservar? ¿Hasta cuándo? Hasta el lunes. Hasta el lunes vamos a tomar pedidos, porque ya viene el fin de semana, entonces el lunes vamos a dejar el lunes para tomar. Pero bueno, invitarlos a la gente que vuelva a hacer su reserva, porque la verdad que el locro siempre sale, afortunadamente sale muy bien, con todos los ingredientes como corresponde, a pesar de que estén carísimos. Pero el producto es muy bueno y muy buena la calidad. Así que... 850, pero bueno, eso si vos lo vas a retirar. Si vos lo vas a retirar. Ahora tiene un opcional, si te lo llevan. Exactamente, contamos con el servicio de delivery a 150 pesos, y se lo llevamos al domicilio, en la bandejita, como todos los años, porque es mucha la gente que pide el delivery. La verdad que en la calle somos tres repartiendo. Sí, porque repartimos por toda la ciudad. La verdad que es un trabajo muy minucioso y además lo empezamos a hacer. Nosotros tenemos una lista de gente que ya compra normalmente, así que ya desde la semana pasada... No, perdón, desde esta semana, a principios de semana. Depende de lo que quieras comer. Si te gusta mucho el locro, te comes la bandeja, porque la verdad sale muy bueno. Si sos moderado, con una bandeja comen los dos. Claro. Pero eso depende a gusto. Depende de cada uno. Es más, mucha gente nos compran... Vos por ahí vas a la casa y son dos, y te piden cuatro locros. Claro. Y los frizan. Ah, mirá vos. Y la gente lo come dentro de 15 días y como otro locro, dentro de 20 días como otro locro, y así. ¿Esto va a servir entonces para qué? Lo que se recaude, ¿no? Mirá, nosotros queremos terminar de techar lo que es la cocina. Nos falta el silorrazo, no techar, perdón. Queremos cerrar el silorrazo, queremos hacer unas refacciones en los baños, queremos actualizar todos los baños. Así que va a ir destinado específicamente a eso. Y algún arreglito más que tenemos que hacer, algunos cambios de luminarias. Gracias.